Con un homenaje a los padres fundadores de la nación en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, terminó la visita del secretariado del Comité Central del Partido y su estructura auxiliar a Santiago de Cuba. Ante el sitio donde son resguardados los restos mortales de la madre de los Maceo, Mariana Grajales, el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, el héroe nacional, José Martí, y el comangante en jefe, Fidel Castro Ruz, los dirigentes partidistas renovaron su compromiso con la continuidad de la revolución. Posteriormente, la comitiva recorrió el Campo Santo y rindió tributo a artistas intelectuales y otros próceres cubanos frente a su sepultura. Luego de haber visitado alrededor de 500 lugares de interés socioeconómico e intercambiar con el pueblo santiaguero, llegar a Santa Ifigenia es nutrirse de valores patrióticos y de la historia del país como punto de partida para avanzar con certeza hacia el futuro. Desde Santiago de Cuba, José Antonio Salazar y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.